¿Cómo se firmó esta nueva fecha y nuevamente aquí en la provincia de Catamarca un campeonato argentino en motocross? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Estuvimos con el presidente de la Comisión de Motocross Nacional, donde ya hemos establecido que el día 4, 5 y 6 de julio, Catamarca va a ser nuevamente, después de muchos años, sede de un campeonato argentino de motocross, lo cual implica que cerca de 150 a 160 competidores, más equipos, otras 300 o 400 personas y la gente amante del motocross va a estar aquí en la provincia. Esto implica un trabajo en primer lugar con Ambato, que es lo que vamos a revivir en Campanas del Rosario. Estamos trabajando ya junto con Inialidad, junto con el Ministerio de Secretaría de Seguridad, para que realmente esto pueda suceder y tengamos un hermoso espectáculo deportivo. Los amantes del motocross lo extrañaban y lo hermoso de haber escuchado a esta gente decir queríamos volver a Catamarca, hace mucho que lo queríamos hacer, porque Catamarca es un lugar referente para el motocross y el Campanas del Rosario es uno de los paisajes y uno de los mejores eventos. Va a estar siendo transmitido por Fox, en directo, en dos tipos de programas, uno que tiene que ver con turismo y uno que tiene que ver con deportes. Dentro de lo que es turismo también va a trabajar la Secretaría de Turismo y por otro lado también una campaña de ambiente que la misma motocross realiza, así que también vamos a estar con el Secretario de Ambiente, trabajando por forma conjunta para este evento. Veinte días antes de eso tenemos el rally nacional, así que bueno, a nivel de deporte del motor creo que son los dos eventos más importantes del año con respecto a esta característica, pero creo que la noticia es que Catamarca vuelve a hacer sede del motocross argentino. Se está promocionando mucho a nivel nacional el tema de los Juegos de Sevilla, ¿no? Sí, desde que está el nuevo Secretario de Deporte ha habido el cambio absoluto en cuanto a la mirada, este año va a haber varios cambios, uno de ellos es que siempre los chicos están acostumbrados a ir a Parral Plata, este año va a haber algunas disciplinas que son específicas, que van a ir a Buenos Aires, que van a ir a cenar, porque ya se está mirando más allá de lo social, que es importante de los Juegos de Sevilla, el tema de aquellos chicos que quieren tener la posibilidad, puedan tener la posibilidad de estar en una pista de atletismo, y entonces creo que eso va a decir importantísimo, y más allá de eso, acompañado por el programa de desarrollo de talento olímpico para Buenos Aires 2018, que lo hemos anunciado también, estuvimos trabajando y estamos trabajando desde la provincia, creo que lo evita su disparador, porque son chicos hasta 14 años, hay más que también hay 18 o 18, pero hay adultos mayores, pero sobre todo los chicos hasta 14 años, que son el futuro del deporte. Un semillero muy particular. Un semillero, y lo hemos juntado con todas las asociaciones, federaciones, se va a hacer una prueba, una muestra en cada escuela de la provincia, donde se van a hacer mediciones tanto en trocométricas como de potencia, fuerza, flexibilidad, eso se va a hacer un estudio, y de acuerdo a eso vamos a ver quién es de altura, fuerza, potencia, quizás para deportes que aún ni conocen. Y bueno, hay algunas implementaciones de deportes nuevos, por ejemplo, el básquet pasó a tres, versos tres, el rugby que se suma, deportes que no hay en la provincia como el Bavinton, estuvimos trabajando con el club náutico, donde va a haber remos, cartaje, entonces creo que es un desarrollo de disciplinas nuevas, que son 28 disciplinas olímpicas, pero también hemos invitado a las otras asociaciones, porque las otras asociaciones lo importante es que estos chicos que quizás no les gusten, no lleguen a ser olímpicos, seguramente, imagínense, entre mil, cuatro, cinco mil chicos, quizás haya uno. Pero el resto es lo que queremos hacer en los centros de desarrollo olímpico en la provincia de Catamarca. ¿Qué posibilidad hay de Catamarca sea sede en el Finanford del Campeonato Argentino del Club? En el básquet, hay muchas posibilidades, estuve reunido con el presidente de la federación, y me han planteado, estoy en toda la disposición de la provincia para que se liciten a la sede, y nosotros tenemos dos de los cuatro equipos, así que sería fantástico que se realice aquí, y todo el apoyo de la provincia para que lo liciten. No lo podemos hacer nosotros, tiene que hacer la federación. Pero yo hablé con el presidente, y él sabe que él va a ir a licitar por el apoyo de la provincia, porque queremos que se juegue acá. Después, bueno, hay circunstancias que definen en otro nivel dentro de la CAP, pero nosotros estamos a pelear la fecha. ¿Jugaría en el Poli? Sí, jugaría en el Poli Deportivo Capital. Y, bueno, para que todo sea un evento, es un fin de semana, así que jugaría este Finanford, una nueva modalidad de Argentino C, que era lo que era el Argentino C, que bueno, tenemos la posibilidad de que uno de los equipos puede ir a ascender, que hay un equipo mentosino y uno riojano, si no me equivoco, no está lleno de la fecha. No va a ser una partida fácil, pero hay mucha fe en el equipo que está marcando. Hasta que haga el juego.